La obesidad infantil y sobrepeso, la otra pandemia que enfrenta el Estado. El confinamiento generó que estos padecimientos se dispararan debido a que no se realizan las rutinas adecuadas para el manejo de los menores, que actualmente afecta al 32% de esta población. Ahorita por el tema de la pandemia, para no recaer en el tema del sedentarismo de las personas, la verdad es muy importante porque el quedarse en casa ya desde hace dos años, la verdad es que mucha gente se llega a estresar, recae mucho a estar comiendo demasiado, entonces la gente debe de activarse más que nada para no caer en esto del sedentarismo y producir la obesidad en la familia. De los 491.472 niñas y niños de 0 a 15 años de edad presentan estas problemáticas y en consecuencia se registró también un aumento de casi 18% en los casos de diabetes entre menores de edad, 22% de presión arterial alta, así como 12% en las enfermedades del hígado y la vesícula. Para activistas físicos independientes, también han identificado altos niveles de estrés en adultos, por lo que consideró urgente el fomento de actividades deportivas que permitan atacar este problema de salud pública. Con demasiado estrés tenían ganas pues de activarse más que nada y esta hora de zumba la verdad es que les llega, pues se olvidan de todo, se olvidan de todo, es una hora en donde la gente pues es feliz, ayudamos al deporte y pues bueno, qué puedo decir, yo la verdad encantado con esto. Bueno, aquí estamos en el domo del parque de forjadores, la clase es a las 8 de la mañana, pero también le quiero invitar a todas las personas, hay clases en diferentes domos con otros maestros. Para Notivisión, Rosy Dorado.